Vuelves a tocar una pieza y te largas a tu casa. Se estrenó en el Festival Internacional de Cine de Toronto el filme Museo, del cineasta mexicano Alfonso Ruiz Palacios, en donde se recrea el histórico robo de 140 piezas mesoamericanas del Museo Nacional de Antropología en la Navidad de 1985 en la Ciudad de México. Es una película que celebra nuestra cultura y nuestra herencia. Queríamos reconstruir el pasado con un propósito de entender mejor por qué estamos en donde estamos. Tampoco queríamos exotizar el pasado demasiado, entonces había como una neutralidad. Ahí tampoco exageramos con esta cosa del pasado. Es nada más algo que ocurre en algún tiempo de la memoria, pero nos interesa entender. Justo en la película se trata eso, de la relación de los mexicanos con su historia. El segundo largometraje del director cuenta con la participación de Gael García Bernal, quien interpreta a Juan Núñez, autor del robo. En entrevista para Notimex, el actor habló sobre la necesidad de hacer narrativas sobre el pasado. Que existe una cantidad de historias que contar, que no se han hecho, que no se han contado. Existe una necesidad también de enriquecer un poco nuestra identidad. O sea, cosas, historias que de alguna manera nos pertenecen. Y por otro lado, también siento que es una época un tanto mecánica, o sea, una necesidad un tanto mecánica, más bien, el hecho de que se hagan cosas del pasado. ¿Por qué? Porque hoy en día un guión con el uso de los teléfonos celulares se vuelve muy complicado. En este festival también se están presentando películas como Las Niñas Bien, de Alejandra Márquez, ubicada en el México de la clase alta de 1982, Roma de Alfonso Cuarón, ubicada en 1971, y la argentina El Ángel, que también recrea la vida de un joven ladrón en Buenos Aires en los años 70's. Además de Museo, García Bernal presenta en Toronto la cinta argentina acusada de Gonzalo Tobal. Me gusta ser actor y me gusta el trabajo en equipo, me gusta interpretar el punto de vista de los directores con los que me toca trabajar y pues cómo le hace uno, no sé, pues es parte del trabajo, ¿no? Es como cada película además es un universo, cada director también tiene su propio universo también, y vamos, no sé, como formando, construyendo, desarrollando cosas. Con información e imágenes de Isabel Inclán, corresponsal en Canadá, Notimex.